Buenas noches comandas gente, ¿todo bien? Bueno, acá les traigo el Scarmiento 2 Esperen que lo activo Como siempre toca no se escape Actividades Jugar actividad Gragas por Rockstar Vamos a misiones y la buscamos El Scarmiento 2 es la misión que vamos a hacer Que igual tampoco es tan difícil No es tan difícil como Como otras Si La bombita de siempre que les pido Que les recomiendo Y arrancamos la misión Y básicamente Es eso Listo Ahora llegamos a destino Apilamos los autos que no hay que destruir Oh, tiene uno de esos palitos intirables Evidentemente no son tan duros como ustedes Y atentos, el Banshee amarillo es el único que no hay que destruir ¿Si? Que ahí nos manda un mensaje Recuerda que el Banshee amarillo debe quedar intacto Así que Así que Destruimos todos 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 Estos 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 Todos 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 儿am Medio enfermito Y en esta misión estén un poquito más ágiles con el tema de perder a la policía porque los va a seguir la policía Después de que destruyan los autos Ahora no me acuerdo si dos o tres estrellas, pero los van a seguir Así que... Armarse de paciencia Aprovecho para mandarle saludos a un... A David Ángeles Ángeles, que fue... Nada, que... Que apoye el video anterior Ahí está la mierda con todos Llevas el Banshee Espérate, sigue la policía Como era de... Como lo sabía mencionar... 3 estrellas, no son 2 como es un lugar donde poder escondernos hace rachito que me demorase en perderla y después... listo, salimos, lo vamos a parar asignando y ya está que no me vea el helicóptero lo que te pido lo tengo en la cabeza que no me vea el guacho no me vea aquí está, ponemos a la policía y ahora podemos seguir a destino que es Simeone la verdad que no sé si el daño que le haces al vehículo influye en lo que te paga, pero... ya que está la posibilidad de ir cuidadosamente, vamos a ir con cuidado recuerden que mientras más tiempo tardan en dar vueltas y completar la misión como que el sistema lo va a reconocer como que les costó más, como que hicieron más esfuerzo, entonces... les va a pagar un poco más sí, tanto DRP como dinero pero para estas misiones como que yo recomiendo que lo mejor es hacer cantidad de misiones así que llegamos con el Banshee intacto y ahí estamos y esto es básicamente el Skarmiento 2 jajaja 1 5 2 1 2 2 3 2 3 4 2 3 Dependiendo de esto, seguramente ya voy a tener hecho el Descarbiento 3, porque de hecho lo llegué a hacer antes, ¿claro? Y bueno... Eso era todo por hoy. Mañana calculo que trataré de hacer alguna otra misión. Y nada, qué sé yo, no sé, estoy aburrido.